Incluso desde la transición estuvimos trabajando con él en el tema de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la verdad es que todo mi reconocimiento, mi respeto y bueno, se dio esta situación. La ley establece que será el fiscal central quien asuma el cargo de manera provisional en lo que se presenta la terna y el Congreso aprueba el nombramiento de quien será el nuevo fiscal. ¿Qué perfil busca María? Bueno, un perfil que justamente entiende el tema de inteligencia, tecnología, pero principalmente en una persona honesta. Eso es lo que yo siempre les digo, incluso hoy en las mesas de seguridad en la mañana y en el cuartido en Tijuana mencionaba la importancia de tener al frente de cualquier director de seguridad pública a una persona íntegra, honesta y que con el cual podamos confiar en la judicialización de los casos, de los delitos que se cometan en nuestro estado, que acabe con la impunidad, con la corrupción que pueda existir dentro de las corporaciones. Yo estoy convencida de que hay muy buenos elementos en Baja California. Hay que cuidarlos, hay que capacitarlos, hay que equiparlos, hay que darles sus prestaciones laborales y derechos que tengan. Y el perfil pues será un perfil basado en todos estos características que hemos establecido. No, yo creo que vamos con un perfil distinto, todo mi respeto a Rommel, todo completamente nuestro respeto, le mandamos un abrazo. La verdad es que no hemos hasta el momento pensado en el reemplazo. Como te digo, no hay prisa, se queda el licenciado Irán al frente de la Fiscalía las próximas semanas, en lo que determinamos una terna que brinde lo que tanto anhelan los norte-californianos, justicia, tranquilidad y paz.